Tenemos que hacer el sorteo del viaje. ¿Quién se va a Mar del Plata? Está el bolillero electrónico digital. Atención, que se detenga ya. 501. Escuchen este dato, por favor. Teléfono terminado en 501. Seguramente hay 100.000 teléfonos terminados en 501. No ponemos el resto, pero nosotros tenemos el resto de los números. Por eso, los tapamos para evitar identificación, pero usted puede tener el 501, pero a lo mejor no coincide el resto. Por eso, al que lo llamen, al 501 que lo llamen, ese es el ganador. Poneme el resto de los ganadores, rapidísimos. A ver, a ver. Vamos rápido entonces con el nombre de los ganadores. Sí, ahí está, ahí está, en pantalla completa los ganadores para el día de hoy. De las distintas entradas. Son muchos. Bueno, para Carina, Cintia, 3-3-2. Pamela, 7-47. Tomás, 119. Mariano, 556. Agustina, 3-49. Para Cantina de Don Carlos, Florencia, 6-6-3. Candela, 8-45. Adriana, 8-17. Eugenia, 102. Solange, 3-78. Y Rubén, 4-98. Ganadores, Granja de Zenón. Maximiliano, 407. Georgina, 528. Para Negro Álvarez, Cecilia, 3-75. Ezequiel, 6-50. Michelle, 0-47. Y Marcela, 0-36. Hombre Vertiente. Ana, 8-8-2. María, 3-68. Ema, 581. Marianela, 9-62. Mauricio, 9-60. Marcos, 100. Candela, 4-84. Victoria, 4-71. Natalia, 4-15. Federico, 2-19. Albertito, Fabio, 6-38. Wanda, 6-53. Mande, 8-41. Y José, 3-96. Sin codificar, Elsa, 552. Lautaro, 9-75. Sebastián, 2-50. Fátima Flores, Alejandra, 6-30. Luciana, 590. Paola, 309. Siddhartha, Carolina, 261. Norma, 573. Serán contactados por producción. Lista, muy bien. Bueno.